Hola amigos Voy a hacer unas primeras impresiones de este juego que se llama Cuphead Y bueno ya jugué un poquito, no son totales, totales nuevas impresiones Pero pues no lo jugué mucho, solo hice el tutorial y peleé contra el primer boss creo que es una patata Y pues aquí se dice 2% Inguelas Isle One, creo que es la primera isla Y la neta la primera impresión que me dio cuando lo vi, no sé, fue como Como no sé, ver algo de hace mucho tiempo, pues no sé cómo explicarlo No voy a decir algo de los años 30 porque yo no viví en esa época Voy a bajar un poquito el volumen Eso, fue como ver algo como, no sé, algo viejo pues, algo viejo pero colorido Porque yo me acuerdo que miraba cosas viejas pero no estaba colorido Era todo en blanco y negro, o sea que si dices así que esta madre va a ser de los años 30 o no sé Va a ser en blanco y negro O bueno, a lo mejor en ese tiempo era colorido pero Nosotros no lo podíamos ver porque no había como esa madre a color de estos, ¿no? Pero a lo mejor si era colorido La primera impresión que me dio fue como Si fuera como un Mario desde este punto de vista, más o menos como un Mario Hablé con este vato y me dio 3 monedas de oro Y ahorita aquí ni siquiera he entrado porque pues ni tengo dinero Tengo 4 monedillas de esas vergueras Y aquí no puedo brincar, no puedo Bueno, peleé contra esta madre Y dice simple, regular Y yo cambié poquito los botones Con el X se disparaba normalmente Y lo cambié al gatillo, al RT Y para bloquear al con el que apuntas pues Y está un poco difícil No es muy difícil pero Si está un poco difícil Ya casi obtengo una tarjeta Ya tengo una tarjeta Bueno, ese ya murió parece Y se ve, no sé, la neta se ve Se ve bien chingón, o sea Para empezar a mí me gusta un vergal este así Tipo filtro de granulado A la verga, ¿por qué? Ah, ya me acordé, ya me acordé Ay, verga Ande, verga Ay, verga Hijo de su puta madre Pintesa Pintesa Pinche perro Pinche perro Knockout Motherfuck Que sigue Ya, son tres nada más Eh, sí Se ve bien chingón la neta O sea Si te pones a pensar así No sé Como que te transporta Más o menos a una época No totalmente Pero Sí me llega a dar Más o menos sensación Pues de De querer llevarme A una época Que a lo mejor es el punto Que tenían Los creadores en su momento Intentar, no sé Llevar a una época A sus jugadores Ah, estamos consiguiendo Las almas Que nos pidió El diablo A lo mejor Todas estas personas Le debían el diablo Creo Algo así Más o menos entendí Porque Estos dos pendejos Fueron al Se fueron de la casa A los vergas Y Estoy bien jodido Y la ranta O sea Que estos weyes Se fueron de su casa A los hijos de su puta madre Era el Cuphead Y el Mugman Y Fueron a un casino A la verga Así a Las Vegas Pues se fueron hasta La quinta verga De su casa Y Se metieron a un casino A los hijos de su puta madre Sin nada Si creo que traían un peso Y iban ganando Ya un chingo Y Y luego salió Que el diablo Era el dueño del casino Y les hizo Una última apuesta Y que si Que si ganaban Se llevaban todo Y pues el Cuphead Nuestro personaje Como es bien ambicioso El verga Y le vale verga A todo El Mugman Si es más miedosón Ese wey Le iba a sacar Les hizo la apuesta De que si Si ganaban Se llevaban todo Lo del casino Y si no Les Les daba sus almas A el Cuphead En verguiza Como estaba Gani Gani Y pues ya Ya Perdieron Y ahora le debemos De llevar todas las almas Al diablo Acá ya no hay nada Se me hace Eh Should be Should a Should be ¿Qué es esto? Should a Super ¿Quién sabe? Bueno 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 por acá Ya no hay nada ¿Qué es esto? Forest Folies ¿Quién sabe? De llegar al ultimate ¿Quién sabe? Que se mueren De un disparo Esos verguingas Ay Verga Eh Ese pinche perro Que Eh ¿Qué pedo? Esa madre No Eh Yo pensaba Que esa pendejada Yo había visto Gente que agarraba Esas mamadas Que verga Ahí está la verga 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 Y La verga Bueno es un juego Creo que Más o menos Difícil Pero no Tan Tan Difícil Ahí te moló Pasar Pero pues Si La neta No lo pirateen El juego Si tienen dinero Comprenlo Porque No está tan caro Ya que lo pirateen A la gente Que No sé Que Crea Que No vale La pena O no sé O de plano Ya si no tienen Si no tienen Dinero ¿Qué pedo Con esa Mierda Rosa Yo pensaba Que Yo pensaba Que esa Madre Me iba a dar Un punto O algo así Ay Hijo De tu Puta Madre Ey Que pedo Esta madre Tengo que ponerme Bien pilas Ahora Y esa madre Como putas La agarro No se puede Ay A verga Hijo Superrísima Madre Uy Wey Que pedo Ay El dash No me acordaba Eh Wey No mames Wey Superrra Verguinga Ya me acordé Del dash Eh No Sale en donde mismo Parece Eh Wey Ah Wey No 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 Yo creo que Aquí lo voy a dejar Soy bien Pendejo Yo para este juego Pero la neta Me parece Wey Un juego Y No lo Piraten Es todo Lo que Tengo que decir Adiós Muchas gracias Por ver